Estoy cansado de este mapa, estoy acá donde lo dejé, lo primero que hice fue ponerme protección, fuego, no hace falta, lo único que necesito es simplemente quemarme, el segundo una espada diamante, con castigo 5, y el resto que importa, ya vieron el resto que tengo, todo lo demás, no hice ningún cambio, estoy así de paciencia, recargo ahí. Y los mando, sin nada. Tal vez sí que demolesta el fuego, porque sé que no me voy a quemar. Tengo protección contra el fuego, así que... Así que esto es basura. Lo he puesto en el otro armadura. Y me voy a morir, ¿no? Sí. Vamos a hacer lo mismo con el resto. Lo he puesto. Acá. Ni siquiera me estoy poniendo como resistencia a las explosiones ni nada. Qué bien que debería, pero... No estoy haciendo nada más de que... El fuego no me haga nada. El fuego no me haga nada. Tal vez se siguen muriendo todos, creo que el fuego no hace más daño que se hace. No sé. Vamos a empezar a hacer cualquier cosa porque ya estoy más que harto. Y ya sé que esto es hacer trampa y todo lo que quieran. Pero ustedes ven lo que estoy sufriendo con esto y como quisiera terminar el mapa, no lo quiero cancelar. Este es el capítulo 20, no debería haberme durado más de 5. No. 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 Ah, hasta acá llegué. Hace una atracción. Vamos a empezar a sacar. Emociones, respiración, no. Entordiente, empuje. Tropos. Vamos a desbarar la espada y darle todo. Llamas. Infinidad ya tiene. Espinas, por qué no. Paso de lado. Filo. Espinas. Vamos a hacer una espada de la Gran 7. Poder. Llama. Filo. Espinas. Y ahora es la mejor espada que puede comprar el dinero. Esa fue. porque sinceramente este juego me tiene más que harto el juego no lo esté mal al parecer aquí se fordo lo que es ahí ahora podría reventarlo como si nada no voy a comer nuestras para aumentar mi resistencia contra todo no tengo una de salto no tengo una de trato velocidad por razón y si todo lo funciona me va a dar una de salto ahí como es que siguen exponiendo estos los bichos y al mismo tiempo el mismo Wither que lo está matando que no se apropio que no se apropio que se apropio la que no se apropio Ya fue, ya estoy con todo, ya que estoy voy a agarrarme en el salto, encima la música No pegaba ni de casualidad Es que se queda abajo en la hueste, no tengo ni idea No se pasa porque es casi un cambio ¡Dios! No, se pasa que nunca está ahí Pequece Me he visto ahora . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ságanse de acá! Estoy rebotando como una pelota de plaza con esas pelotas de globos de peorras He sido prendido fuego Ya se nota que me estoy recontra cansando de todo A ver, dos más Y si me acerco demasiado y si ya lo puedo ver A ver, dos más A ver, dos más A ver, dos más A ver Vamos de nuevo ¿Por qué se vuelve acá? No sé Pero voy a aprovechar Para darle la despedida No sé Espero que me hubiera agarrado un balde de agua y no la... Tenía que haber un solo punto ciego y me tenía que caer por ahí como todo un tarado. Este hijo de mi se sigue regenerando. Yo que pensaba que era un impulso de salto. ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Qué se está escapando ahora? ¿Dónde se mandó? Sí. Está bien. No solo se mandó para cualquier lado. Donde no debería ni siquiera poder pasar. ¿Saben qué? No me importa. A ver, para acá. Si te mato. Miren el bardo que es este mapa. Desde el principio a fin fue un desastre. Vamos. ¡Vámonos! 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 Te van a matar por el barco que te hiciste pasar. No le tienes idea de lo mucho que te odio. ¿Está? Listo, ahí lo maté ¿Algo más va a pasar ahí arriba? Ahí el mamá notó el viaje El muro, dos aleanos perdidos Gracias por sufrir con nosotros Gracias por sufrir conmigo Se ha limpio toda la serie Le doy un abrazo Diría una coca, pero hoy no A lo menos hay una cinemática Que nos va a hacer sentir más mejor con nosotros Por haber pasado todo el trabajo Para que veamos que le conseguimos 20 capítulos Cinco meses Cinco meses por el tiempo en esto Le odio, no, le odio Un saludo Un saludo Y aquí hay un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. No nos pasó a... Ay, para esto son todas las puertas, ¿no? Le... Vamos a ver... A ver... Ponerle que el ascensor es esto. Acción de experiencia, ¿para qué lo usa? No... ¿Saben qué me dan ganas de hacer ahora? Una última estupidez... Así, les digo, viendo el vacío... Les digo que... Gente, esto es todo por ahora. Espero... Que les haya gustado. Y como me gusta decir a mí... Sigan sintonizados... Chau... No... No...